Arriba amigo, es hora de luchar Que esa peste no pase por acá No me digas que todo terminó Que tus brazos quebraron del dolor Alízate para combatir Ese dominio no puede persistir Nunca entregues toda tu ilusión Y te creas toda subversión De pasajos y celos monos De vergüenza y ni en tu pueblo Pelea amigo, no te dejes pisar Que soy tu sobra y mucho más Nunca entregues toda tu ilusión Y te creas toda subversión De pasajos y celos monos De vergüenza y ni en tu pueblo Nunca entregues toda tu ilusión ¡Gracias! 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 Rechazos, viceros monos, de vergüenza tiñe a tu pueblo